... Bien, nos encontramos para conocer un poco la intimidad de una de las figuras más reconocidas hoy por hoy a nivel salteño y nacional, porque no solamente la provincia de Salta es tierra y cuna de buenos cantores, sino en este último tiempo también se ha vuelto famoso un caballo, que es de la localidad del Quebrachal y estamos precisamente en el Estudio Los Viborones para conocer la intimidad de lo que corresponde ya a lo que es secreto. Conocer un poco acerca de la historia también de este caballo reconocido hoy por hoy. Vamos a hablar con Ricky Mercado, también con Nando, que es su cuidador, y con Leo García y conocer los detalles también acerca de este quino tan reconocido y que tiene muchísimos seguidores hoy por hoy. Ricky, en principio, muchísimas gracias por esta entrevista, por acceder con nosotros y por sobre todo comentarnos los secretos de secreto a través de esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a vos y a todo tu equipo? Muchas gracias a ustedes por estar acá, por visitar la casa de secreto, acá en el Estudio Los Viborones, y acá palpitando ya un compromiso muy importante para el 20 de noviembre. Bien, en principio, comentanos, Ricky, ¿cuántos son los propietarios en sí de secreto? Bueno, somos cuatro, comenzamos tres en la compra, en un remate con Leo y Fernando, y hace un tiempo, un año más o menos, se asoció Negro Santillán, le digo negro porque así es conocido, así que somos cuatro los propietarios, con Nando, el cuidador. ¿Y ya habían tenido anteriormente un caballo en propiedad compartida o es la primera vez? Con Leo sí tuvimos, yo con Leo sí, somos amigos de la infancia acá de Quebrachal, y ya tuvimos otros caballos. ¿Cómo surge el gusto por los caballos por parte tuya principalmente? Por parte mía viene de familia, acá es una tierra burrera, yo, mi padre, ya veníamos con esta idea, con este gusto, así que desde hace mucho, digamos, desde chico. Y en cuanto a secreto, hace aproximadamente, ¿cuánto tiempo que lo tienen? A secreto lo tenemos desde el septiembre del 18, lo compramos de un año y diez meses de edad, lo trajimos acá de Potro, lo hicimos acá, se amanzó, Nando lo amanzó, lo crió, lo terminó de criar, lo hizo de gatera, lo hizo de trabajo y lo hizo de carrera. ¿Cómo fue tener los primeros años de secreto? Pensaban que iba a tener este reconocimiento a nivel nacional, que iba a tener tantos seguidores. Entonces, ¿toman ustedes, en principio, la dimensión de los seguidores que tiene secreto? No, 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 yo en particular jamás pensé que tomen la dimensión, que fuera un caballo tan reconocido, tan querido, más que todo, querido, porque si hay algo que hay que valorar al caballo, que es muy querido por la gente, agradecerle a la gente por eso, pero no, jamás, jamás se nos pasó por la cabeza. Queríamos un caballo para que compita, que sea de categoría, digamos, pero gracias a Dios nos sorprendió la suerte, nos sorprendió el trabajo, no solo del cuidador, sino de la parte veterinaria, de los socios que apuntamos, hicimos un buen equipo, los ayudantes, el mismo monta, creo que hicimos un equipo que realmente se coronó con algo grande que fue secreto. Un equipo bastante amplio y profesional, el que tiene secreto con todos los cuidados que corresponden, desde los propietarios hasta ya cuidados menores que son necesarios para que tenga un buen estado físico, principalmente, para las competencias que desarrolla. Gracias a Dios con el correr de las carreras, nos fuimos aprendiendo todo, creo que todo, por ahí el más profesional, el veterinario, el cuidador y el monta, que ellos ya venían de su profesión, y nosotros no, veníamos aprendiendo carrera a carrera, aprendimos el amor de la gente al caballo, las redes sociales, cómo se manifestaban cada vez que él corría o salía una placa que tenía otro compromiso, y nos hacen llegar los mensajes día a día, o sea, acercan a una foto, un video, así que bueno, eso lo fuimos aprendiendo todo el equipo, de los ayudantes de Nando, porque Nando el cuidador tiene dos, tres ayudantes también, que donde va secreto van ellos. Ricky, y al respecto de este crecimiento que ha tenido en edad, en años, en altura, en peso, secreto, ¿ustedes han estado con los cuidados desde un principio, con el mismo equipo, o se ha ido modificando, quizás buscando otras personas? No, no, yo, el mismo equipo desde que comenzamos, lo único que se cambió fue el monta, porque comenzamos con un monta del Chaco, el chico González, apellido González, y después cuando ya, en la tercera carrera, él ya se notó otra categoría de caballo, que estaba en otro nivel, ya fuimos a buscar a Junior Mendoza, que es la actual monta, el monta oficial, ya hace seis carreras que lo monta él, y es el mismo equipo, siempre el mismo equipo. ¿Ustedes vieron quizás la trayectoria de la persona que lo monta, han buscado quizás algunos antecedentes, algunos videos, o ya fueron con algunas indicaciones en particular para buscarlo él? Lo conocíamos por las redes sociales, le veíamos la forma de montar, ya lo montaba un hermano, que por ahí por el tamaño también hay que, a veces se tienen que acomodar los jockeys, y nos gustaba, en particular hablábamos entre los propietarios y fuimos por Junior Mendoza. Leo, muy buenas tardes, ¿no? Otro de los propietarios de Secreto, y que entendemos el amor que le tiene a esta figura tan importante, reconocida hoy a través de Quebrachal. ¿Qué es lo que sentís particularmente cuando hablas acerca de Secreto? Buenas tardes, gracias por habernos venido a hacer esta entrevista. La verdad que para nosotros es un orgullo sentirse halagado por este caballo que tenemos hoy en día, que nos dejan lo más alto, no solo a Quebrachal, sino a todo el departamento de Anta, a todas las provincias altas que le identifican en todo el mundo ahora, gracias a Dios, los países limítrofes también, como Brasil, Paraguay, Uruguay, que somos comentario en todos lados, gracias a Secreto, trascendieron muchas fronteras. Eso es lo importante del grupo que hemos constituido, como dice Enrique, hace años que somos amigos, venimos trabajando sobre esto, buscando un caballo, para siempre hemos anhelado estar en la Challenger, llevar un caballo representante a esa carrera, y este año se nos dio, ya que tenemos una herramienta muy buena, más allá de lo que nos pasó ahí por la presentación de la cancha, que tuvo problemas en la cancha él con el piso, que no estuvo un escenario parejo para todos los caballos, sobre todo eso yo recalco, que los cinco mejores organizadores se comieron ese garrón, no sé si era propuesto o cómo fue la idea, pero bueno, hoy en día ya estamos de carrera nuevamente, y tenemos que demostrar lo que corre él, lo que hace él, y justamente con rivales que estuvieron en la Challenger. ¿Cómo tomaron esto de que quizás era un sueño para ustedes participar en esta Challenger, y lo han podido conseguir en este 2022, más allá quizás de la cuestión del resultado, pero que alguien oriundo del interior de Salta, pueda llegar a ese logro tan importante allí en Misiones, hacia algunas semanas atrás? Sí, justamente para nosotros nos enorgullece un montón, más al grupo que tenemos constituido, con Alex Santillán, Ricky, yo y Quinn. También, justamente de ahí siguen los cuidadores, el veterinario, tanto Nando, de Molar, y los monta, que es Junior Mendoza, que tuvimos otro monta anterior hasta la cuarta carrera, y así, son cosas que van cambiando a veces en el grupo, son minúsculas, y que la verdad que a nosotros nos tiene esto muy atado todos los días acá, pendientes del caballo, de todo ese grupo que no solo es secreto, sino que son muchos los caballos que hay acá en el Estú, y esto hace al Tour que tenga un buen crecimiento, ya que justamente son mucha la gente que trabajan sobre la Anca, o sobre el caballo, como es secreto. Leo, ¿de dónde surge el nombre secreto? ¿Fue una imposición? ¿Se dialogó entre ustedes, los propietarios? ¿Cómo surgió quizás la imposición de este nombre, que hoy es tan reconocido y tan renombrado? No, él viene en la libreta de Norsecregear, el padre también es justamente brasilero, cuando vamos al remate lo logramos comprar a él, justamente se llamaba Blensecre, y ahí quedamos, lo abreviamos a secreto directamente que quede... Con el nombre más nacional. Sí, exactamente. Y bueno, él se lo adquirió esa vuelta ahí en Quimiria, en un remate donde lo logramos comprar de potrillo y lo amazonando, y se hizo todo lo que se tenía que hacer, y hoy en día nos está dando mucha satisfacción, y como te digo, para mí y para este grupo que tenemos, es algo muy importante. No dejemos pasar el dato que mencionaste, de que el padre de secreto era de otro país, ¿hubo también quizás en el remate otros integrantes, también quizás de este caballo, o era el único? Eran ocho potrillos de diferentes padres, ocho potrillos de diferentes padres, donde justamente el primero en presentarlo fue a él, y tuvimos una pulseada ahí con la misma gente que organizaba el remate, que eran los de Quimiria y Gudi, el dueño del hípico de ahí, que lo quería adquirir también, y bueno, logramos ganarlo nosotros en la pulseada con mayor plata, digamos que pusimos en la cuota, en lo que salía el caballo, y lo adquirimos. ¿Qué fue lo que más le atrajo de secreto en ese momento, para quizás adquirirlo al momento? No, nosotros veníamos siguiendo por la sangre de él, justamente en Norsec Lejear, por la trayectoria del padre de él, de las carreras que hizo, que corrió en Sorocaba, que ganó en Estados Unidos, también creo que ganó él en Jalamito, entonces todo eso viene con la trayectoria esa, nosotros veníamos siguiendo esa sangre, y la madre igual, que la madre es una Mister G. Perry, que también hizo fama en Estados Unidos, y fue traída acá también a Brasil, y bueno, sobre eso trabajamos, y adquirimos el potrillo que queríamos realmente, y hoy en día nos representa de la mejor manera. Leo, es decir que no fueron unos improvisados al momento de ir quizás a ese remate, fueron con estudios previos, quizás también con el anhelo de conseguir un caballo de buena sangre y de buena competición, por sobre todo. Sí, seguramente, justamente teníamos un hermano de él que venía haciendo capota, que se llamaba Americano, que justamente venía ganando todas las carreras, ganó la Copa Challenger también, entonces teníamos ya un indicio de a dónde, qué sangre comprar, qué clase de potrillo teníamos que adquirir. ¿Recordás cómo fue la primer carrera de secreto, algunos detalles en particular? Sí, seguramente, justamente fue acá en Quebrachal, la primer carrera en su debut fue acá en el hípico, acá de Soilo, debutamos con otro caballo brasilero, que es de J.B. González, con el amigo Pipi Albaiceta, lo tiene a Bolsonaro, donde hizo un debut, y ahí demostró el caballo que realmente iba a correr, iba a ser sobresaliente, iba a sobresalir sobre los otros ejemplares, porque demostró desde la suelta que Bolsonaro le sacó como dos cuerpos de ventaja y le terminó ganando por un cuerpo secreto arriba. ¿Y desde allí empezó ya la leyenda de secreto? Sí, desde ahí ya comenzó a marcar un camino, que era la recta del triunfo, y en eso estamos todos. Ricky, y por sobre todo, hoy reconocido ya como rey secreto, la verdad es que se ve este fanatismo, y por sobre todo ustedes, que a través del turf, las diferentes hípicos, cuesta conseguir quizás en la provincia de Salta competidores a la altura de secreto y tienen que ir quizás a otros hípicos a medirse con él, ¿no? Sí, ese es un lindo problema, digamos, porque cada vez que tenemos que correr, tenemos que salir a distintas provincias, porque es muy difícil que te corras de local, quizás como lo hablamos fuera del aire, el fútbol, digamos, tiene su ventaja, la localía, y no cualquiera te puede correr de local, así que un lindo problema, porque corrimos ya en distintas provincias, Chaco, Corrientes, Catamarca, Córdoba, Misiones, este, así que bueno, es un lindo problema para que te digo, porque es ya de la categoría de él, se la ganó él, y aparte también siempre está convocado, siempre nos están llamando para que pueda participar en grandes eventos a nivel nacional. Ricky, ¿cómo surge la organización de un evento en particular? ¿Reciben las invitaciones ustedes? ¿Se contactan quizás mientras se está desarrollando algunas de las competencias en sí? ¿O hay algunas competencias que ya están programadas durante el año, y ustedes van organizando un cronograma quizás con secreto? No, no, durante el año, yo creo que se van armando carreras, y sí, te van invitando, gracias a Dios no tenemos la suerte de que siempre nos están invitando a los grandes eventos, no podemos decirle que sí a todos por la distancia, qué sé yo, por la misma competencia, o por el terreno, no es fácil, es algo, un trabajo que tenés que ver, analizar varios factores, digamos. Bueno, ahora nos toca la suerte de ser, de ser local, de tener la gracia de correr acá y defender lo que es secreto, su reinato, como decís vos. Defender la localidad también, y ustedes como organizadores, imaginamos todos los nervios de por medio, viendo día a día la organización, estar detrás de cada detalle para que salga todo bien, y no solamente ser reconocidos ahora por el caballo, sino también como buenos organizadores, que va a ser un desafío impresionante para ustedes. Por supuesto, no, no, es un gran compromiso, de lo que yo hablaba con Leo también anoche, bueno, es el que más anda, el dueño de acá también, no deja de ser un gran compromiso, una por la localidad, que estamos, creo, obligados a ganar, ojalá Dios nos bendiga, que el secreto haga lo suyo, y demuestre lo que es, más allá del traspié que sufrimos en la Challenger, y también, bueno, tenemos rivales, los rivales que vienen, por ejemplo, Garoto, que está llegando hoy, un caballo que viene de Brasil, a competir acá, en el interior de Salta, que para nosotros es algo importante, también es importante saber que viene gente de todo el país, y uno tiene que albergar acá, atenderlo, darle un buen servicio, demostrarle que podemos hacer un evento, un lindo evento, parejo para todo, transparente, que quede ganas de volver de nuevo a Salta, al interior, a Quebrachal, sobre todo, donde estamos, así que bueno, no deja de ser un compromiso, y hay que saber hacer bien las cosas. Y además esta actividad enmarcada dentro de las fiestas patronales, así que quizás ya puede quedar como en la agenda para el próximo año, también, ¿por qué no? Es asomarse esta competencia y quedar diagramado. Ojalá sea así, y que siempre tengamos representantes como secretos, que digan, hay patronales en Quebrachal, y hay un evento de cuadreras importante, que acá rogamos, rezamos todos los días, que salga todo bien, ojalá esté la suerte, y Dios de nuestro lado ese día. Leo, a Secretos no solamente lo sigue la familia Burrera, sino también hay toda una familia que quizás no sigue la carrera de otros caballos, no siguen otros hípicos, pero cuando escucha que hay una carrera de Secretos, recorren kilómetros y kilómetros para poder estar allí presente, ¿no? Sí, la verdad, yo le agradezco a toda esa gente amiga, a los seguidores de Secretos, realmente tiene mucho fan, tanto en las redes sociales, que uno lo ve constantemente, en el Facebook, en los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, todo eso es lo que hace el mundo secreto, la verdad que mueve multitudes, y vos vas a ver acá en Quebrachal, cuando venga la gente, vienen del sur, desde Tierra del Fuego, Pico Truncado, se viene gente de acá, de La Pampa, y de Jujuy, y de todas partes, se están llegando, ya están de Mendoza, mandando los WhatsApp, los mensajes, haciendo reservas de hoteles, los hoteles, ya están todos cubiertos acá, y se lo está derivando a toda la gente, más a Joaquín B. González, porque tiene más plazas de hotelería, entonces se lo está derivando todo para allá, hay muchas casas de alquileres, también acá, que se están empezando a alquilar ahora, pero, gracias a Dios, que tenemos un respaldo de González, que puede albergar a mucha más gente, así que estamos en comunicación, siempre con la gente de González, derivando toda la parte hotelería para allá. Una movida turística importante, la que se viene con esta carrera de los próximos días, ¿no? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, mueve la economía, da de vivir a los pueblos, esto es lo que hace al Tour, gracias a Dios, que el gobierno de la provincia está apoyando a esto, al gobernador, que nos dio una mano, el otro día cuando vino a Joaquín B. González, inaugurar unas cosas ahí, aproveché de hablar con él, para que nos dé un empujoncito al Tour, y nos prometió que sí, así que de aquí en adelante, yo creo que tanto el turismo va a ser muy importante para Salta, como a los alrededores, a través del Tour también, porque eso se perdió hace años, cuando tenían el hipódromo en Salta Capital, bueno, ahora el interior mueve el turismo a través del Tour, eso es lo más grande que puede existir, el gobernador ya sabe de esto, el intendente de acá también, se lo estoy agradeciendo, y ese día los ministros, que vinieron con la comitiva del gobernador, se encargaron de decirle a los diputados, y a los senadores que estaban presentes ahí en el almuerzo, de que se ocupen del tema, para legalizar todo lo que hace al Tour, justamente para el crecimiento de lo que hace a hotelería, al turismo, a todo lo que hace. Conociendo pormenores de esa charla con el gobernador, ¿ya conocía de secreto el gobernador Gustavo Sáenz? Sí, ya estaba noticiado, de ahí ese día, el ministro ingeniero Camacho, le dijo que yo era uno de los propietarios de secreto, donde venía justamente a hablar sobre el tema de la carrera, que se iba a hacer el 20 de noviembre acá, porque había un desafío de la gente de Corazón Blue, de Caranta, y todo eso que estuvieron en la lista para correrle a secreto, entonces se la tomó la carrera, y hoy en día es una realidad, ¿no? Y ustedes los toman así, ¿no? Como lo que se ha mencionado al principio, como un desafío, porque la preparación es impresionante, después de lo que fue la Challenger, que quizás hubo muchísimos comentarios, alguno de ellos con muy mala intención, después de finalizado el encuentro, imaginamos ustedes también después de correr en un estado de efusividad, también estaban un poco alterados, y demás después con la mente un poco más fría, ya con un análisis más profundo, y por sobre todo no haciendo hincapié en la cuestión organizativa, y demás de aquella fecha allí en Misiones. Bueno, la verdad que nosotros, ese día después de la carrera allá en Misiones, nosotros nos vino, cuando sacamos el número 9, ya se me vino el mundo abajo a mí, yo cuando vi el número 9, que sacamos el papelito, se me venía el mundo abajo, dije, ya está aquí, nos toca la peor cancha, ya estábamos como ido, entregado, la verdad que renegué de más, porque un esfuerzo que hace este grupo para llegar a eso, y que esta gente no sepa valorar el esfuerzo ese, me molesta mucho, más era yo el enojo con la organización, porque era todo improvisado, era todo improvisado, no tenían un bolillero para hacer el sorteo de las gateras que le tocaba, sacaban con papelito a la criolla, a lo de antes, era todo vergonzoso, no hicieron el remate del día sábado a la noche, a las 10 de la noche, mucha gente de González fue para el remate, mucha gente de toda la Argentina fue para el remate de las 10 de la noche, que hacían a las 22 horas, no organizaron nada, o sea, todo eso es una falta de respeto, nosotros acá le estamos demostrando, que somos primerizos en esto, y le vamos a demostrar un nivel importante, de cómo se hace una carrera de este nivel, justamente tenemos un predio muy grande, hermoso, para hacer el remate el día sábado a la noche, donde pueden estar las cámaras presentes, para que observen cómo se hacen los remates, todos los caballos, todas las carreras son de 3, se ha preparado lo mejor posible la cancha, se está preparando todo lo que se tiene que hacer, no dejar nada al azar, entonces eso es saber organizar, eso es saber tener responsabilidad, en lo que uno está haciendo, yo principalmente, cabeza de esto, quiero ser uno de los que más, lo tengo a la organizadora, a Chico Orellana, justamente con todo el momento, diciéndole que no se le escape nada, que tenga todo bien en aceitado, para que esto salga de la mejor manera posible, no podemos dejar nada, fuera de nuestro alcance, todo tiene que estar hecho, para la gente que viene, recibirla de la mejor manera, brindarle un buen servicio de gastronomía, de hotelería, de acá mismo en el Estú, atenderlo de la mejor manera, brindarle la hospitalidad que se merece, en esta gente que viene de afuera, en el predio mismo de la cancha, como vos debes saber, ya está todo pintado, todavía faltan, está desmalezado, tenemos playas de estacionamiento, una tiene de un costado, tiene de Viniendo de González, La Gita y Sarabia, de Metán, de todos los lados, el primer acceso a la izquierda, tiene una playa de estacionamiento, a los 4 kilómetros y medio, antes de llegar al Ípico, tiene 20 hectáreas, para estacionar el vehículo, acá tenemos la otra playa de estacionamiento, acá dentro del predio, que son 3 hectáreas y media, y así, todo está, supuestamente, todo está en orden, para que salgan las cosas, de la mejor manera posible. Leo, desde el 2019, que ustedes lo tienen a secreto, hasta este año actualmente, imaginamos, con la responsabilidad que ustedes se manejan también, los gastos o los costos económicos, no sé si ustedes lo manejan, quizás desde la palabra como gastos, sino más bien, quizás como una inversión, en cuanto al económico, es mucho lo que se invierte con secreto, en cuidados, quizás veterinarios, alimenticios, también de todo el equipo, que seguramente los profesionales, también deben ustedes pagarles, quizás un sueldo, un reintegro por su labor, ¿es mucho el gasto que hay detrás de secreto? Sí, yo te puedo dar un numerito, así, sencillo nomás, por ejemplo, de los muchachos, que estuvieron en Pampa de los Guanacos, que estuvimos casi 6 meses, de gira, esperando cuando se rompió secreto, para la carrera contra el Pánchez, y después esperarlo, para que se recupere, para seguir con la fiesta, en su recuperación, por ejemplo, nosotros teníamos un gasto mensual, de 200 mil pesos, en personal, en lo que es comida, mantención, de los caballos, de todas esas cosas, 200 mil pesos mensuales, y después, bueno, tener los otros gastos extras, que surgen después, la medicación de los caballos, en tantas cosas más, que se ocupan. Los controles veterinarios, ¿son mensuales, semanales? Mensuales, mensuales, mensualmente, viene el doctor, y él está, una semana antes de la carrera, él está, hasta el día de la carrera, hasta después de la carrera, a él se le paga, un porcentaje también, todos tienen su sueldo, están muy bien rentados, así que, los chicos, por eso están, y justamente, por eso tenemos, un grupo humano, que es muy importante, destacarlo, donde ellos, se preocupan por el caballo, tanto como los dueños. Y aquí tenemos muy cerca, a una de las personas, que está a cargo, de secreto, nos referimos al cuidador, a Nando, ¿no? Nando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nando, y no sos argentino, ¿no? Sino que hace algunos años, estás aquí en nuestro país, pero sos de otro país vecino. Sí, yo soy brasileño, río grande del sur, cumplí cinco años, que estoy acá, en la Argentina, y cuatro años y medio, acá en Quebrachal. ¿Cómo te trata Quebrachal? ¿Cómo te trata Secretos, todo este trabajo en sí? Y muy bien, por eso estamos acá, en Quebrachal, con Secretos, es una satisfacción muy grande. Nando, ¿y ya desarrollabas estos trabajos, de ser cuidador de animales, y por sobre todo, de equinos, ahí en Brasil, o era otra la actividad que tenías? No, yo siempre, desde chico, empecé como monta, después como ayudante, y después empecé a cuidador. ¿Qué es lo que implica ser cuidador? ¿Qué tipo de labores son las que tenés que realizar? El cuidador da más las órdenes de trabajo, da los medicamentos, aparte de, superior de los chicos que están conmigo. ¿Estudiaste para esto, te formaste, fue algo que se dio más que nada con los años, que te dio ya esta profesión? No, no estudié, he ido, pasando los años, aprendiendo, mirando uno y otro, y así, acá estamos hoy. Nando, tomás la dimensión de que caballo es el que estás cuidando, secreto, que tiene hoy su reconocimiento nacional, mencionábamos también recién, con los propietarios, quizás, en tus manos, o en tu persona, hay muchísima responsabilidad, Sí, con secreto, sí, así como otros caballos también, muchísima responsabilidad, y a principio, empezamos con secreto, para correr los clásicos, y hoy nos da de, correr la mejor carrera de la Argentina, que es la Copa Charlie, una satisfacción muy grande, con secreto, mi primera Copa Charlie, y así como, la provincia de Salta también, la primera Copa Charlie. ¿Y cómo son los cuidados, un día común de secreto, la alimentación, ustedes lo sacan, quizás hacer reconocimiento también de la cancha, y algunos trabajos físicos que realizan con él? Sí, en secreto tiene su trabajo físico, todas las mañanas, su baño, la comida, limpieza, todo, a la tarde, sacamos de vuelta a caminar, hacer un poco de ejercicio, y a la noche, la comida, y a descansar. Y es una jornada completa para ustedes, todos los días es la misma rutina, y algunos días en particular, que es más intensivo el trabajo? Sí, todos los días, diario, un trabajo día a día, y sin por allá un día, es un trabajo más extensivo, como un atleta de fútbol. Ya cuando se acerca quizás un poco, alguna quizás competencia muy cerca, ustedes imaginamos que están con trabajo más constante, ¿no? Sí, día a día, como recién dice, hay que estar todos los días, toda hora. Nando, ¿y cuando se llega al veterinario, también vos estás supervisando, o ya dejas que él haga su trabajo por aparte? El veterinario hace su parte, su trabajo, yo estoy junto, viendo, mirando lo que hace el doctor, y si hay algún problemita, habla a mí, yo soy el responsable de todo lo que pasa. ¿Ha tenido algunas lesiones de consideración, alguna enfermedad significativa, secreto a lo largo de estos años? Y secreto, gracias a Dios, nos fuimos muy bien, hasta su primera lesión de desgarro, que ha sido en Córdoba, después volvimos otro pequeño desgarro en Pampos Guanaco, y después muy sano acabar. Nando, ¿qué es lo que aguardas ya en tu futuro, junto a secreto? Y hoy estamos ahí preparando para coger otro gran clásico, aquí en Quebrachal, Salta, y vamos a hacer de todo, para poder llegar a Copa Charly de 2023. Bien, este Ricky, un poco para ir cerrando esta entrevista, conociendo a secreto, ¿cómo tomás quizás de que sea tan reconocido? Y por sobre todo, ¿cuál es el futuro que esperás para secreto, de parte de ustedes también como propietarios, como equipo de trabajo? Primero, de acuerdo al reconocimiento que vos decís, solo agradecer. Agradecer a la gente, porque es ella quien lo sigue, quien lo quiere al petiso, y quizás nos da la fuerza de seguir adelante, porque esto, como decía Leo, también es un esfuerzo tremendo. Viajar, los chicos tienen que dormir en cualquier lugar, al lado del caballo, son un sacrificio tremendo, y un gasto tremendo también. Agradecer a todos los que nos siguen, agradecer a la gente que nos acompañó, por ejemplo, a la Challenger, que creo que fue la Challenger que más gente, más público hubo, de todas las Challenger. Solo eso, agradecer, y bueno, agradecer al secreto, por lo que hizo, por lo que es, y por lo que le dio a todo el equipo, y a todo Quebrachal. Y con respecto a lo que se viene, ahora el 20, un compromiso muy importante, con Caballo de Brasil, ojalá sea de la mejor manera, y trabajar, para una futura Challenger del 2023, ojalá podamos llegar, y tener la revancha, del sacrificio que hicimos para llegar, y no tuvimos el resultado que esperábamos. Otra cosa también, como voy a decir, que es tan reconocido a nivel nacional, ojalá la gente de Quebrachal, que tanto nos pedía, que una vez corra acá, porque hay mucha gente que no puede viajar, o gente que no es burrera, y no viaja, ojalá tome la dimensión, y vea lo que representa secreto, a nivel nacional, el día 20, cuando corra acá en su casa, para que vea lo que mueve secreto, y lo que, lo tan querido que es, a nivel nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¡Secreto que corre unito señores! ¡Y se viene la segundita, mi hermano querido! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! Dueños, tres amigos, dando el cuidador, Junior sobre el lomo, un solo corazón. ¡Guapota! Después los doscientos, no te han de parar, no te han de parar, y le pego un grito, al verte ganar. ¡Oh, ese secreto viejo! En Córdoba y Salta, te han visto triunfar, en Chaco y Santiago, no tenés rival, corre como el viento, no te han de parar, ya grita en la barra, secreto no más. ¡Ganá, ganá, chaco! ¡Ganá, ganá, ganá! ¡Secreto! ¡Vamos, toma la planta! ¡Vamos! ¡Ganá, ganá, ganá! ¡Ganá, ganá! Gracias por ver el video.